Chile tiene la tasa más alta de penetración de productos de tissue e higiene en el canal moderno dentro de Latinoamérica, con un 64% de las ventas en valor. Esta alta tasa de penetración es comparable con la existente en los países de Europa Occidental. Sin embargo, esta alta tasa de penetración no se traduce necesariamente en altas tasas de participación de mercado por parte de las marcas propias. Mientras en Chile, este tipo de marca representa cerca del 3,5% de las ventas, en otros países como Alemania representa el 53% de las ventas. Dentro de las razones que están detrás de esto, en primer lugar se encuentra la importancia que tiene el canal tradicional en el mercado chileno, el cual representa cerca del 20% de las ventas en valor, fuera del alcance de las marcas propias. Las empresas fabricadoras de productos de tissue e higiene en el mercado chileno tienen fuertes economías de escala que le permiten ofrecer promociones y descuentos en precio para mantener su alta participación de mercado. Por otra parte, las marcas ofrecidas por estas empresas tienen una presencia en el mercado chileno que data desde hace décadas, manteniendo altos niveles de recordación en el inconsciente de los consumidores. Sin embargo, aún existen oportunidades de expansión para este tipo de marcas en el mercado chileno. Una muestra de aquello es el aumento del 85% que han tenido las ventas a través del canal moderno durante los últimos 10 años, aumentando su participación de un 58% el año 2006 a un 64% el año 2016. También existe la oportunidad de cambiar el posicionamiento de las marcas propias, pasando de ser productos de primer precio a productos con mayor valor agregado. Por ejemplo, los fabricantes de marcas propias en Alemania han sido muy eficientes en el seguimiento y respuesta a nuevas tendencias impuestas por las marcas establecidas en el mercado. Esto les ha permitido reducir la brecha de innovación existente entre las dos. En respuesta, los consumidores alemanes han logrado aumentar su valoración de las marcas propias, las cuales perciben como ofreciendo una calidad similar a precios bastante competitivos que las marcas ya establecidas. Por lo tanto, aún existen espacios para crecer dentro de este mercado maduro. La clave es centrar los esfuerzos de innovación en aumentar el valor percibido por los consumidores en términos de conveniencia, y también aprovechar la continua expansión del canal moderno dentro de esta categoría. Gracias. Gracias.